Pues bandas yo creo que hemos escuchado mucho, ha sido un largo tiempo, un largo periodo de tiempo, hemos escuchado en distintos meses o en distintos años diferentes cosas, pero te puedo decir Lamb of God, yo creo que es una de las que te van a estar repitiendo todos, Ark Enemy también se ha estado escuchando, bandas yo creo que un poquito más pesadas que se salen un poco de lo que normalmente nosotros haríamos, pero también por el otro lado hubo sus épocas que estábamos escuchando muchísimo a Mammstein, estábamos escuchando muchísimo a Whitesnake, a Queensryche, a Black Label Society, yo creo que así que muchos de los riffs están como muy inspirados en trabajo de Zach Wilde, que es un gran, exactamente, es mi papá, este, y ¿quién más te podría decir? Porque aquí yo veo a alguien, aquí yo veo a alguien y no sé, pero él es el sol, es el sol, no sé si, esa madre lleva colgado, o sea, en sus cuartos de ensayo por 12 años, o sea, ha estado siempre, Ah, y también, ella, que nunca la conocimos, wey, a Sena, wey, a Sena, si alguien sabe dónde está Sena, salúdenosla y díganle que nos ha acompañado toda nuestra vida, igual que The Pope, man, o sea, what the fuck, man, wey, Sena es un externo, what the Pope, man, what the Pope, man, what the Pope, man, what the Pope, man, ah, y eso es muy importante, La verdadera mascota de Agora, no es Ivker, no es, no es el señor Pelón, no es el gato, es Agorín, es el mono que está pintado ahí, ese es Agorín, esa es nuestra mascota, man, ese es el rojo, que de hecho es el ojo de Agorín, es el primer logo de la banda, oh, Oh, entonces el gato no es, no es este, la mascota, es parte importante, como no, hay muchas mascotas, acá hay otra, Servando, Servando también es parte importante de la banda, ok, es que realmente yo creo que el hecho de que estés tú aquí hoy haciendo esto es algo que normalmente no se permite, Estamos abriendo, yo creo que la puerta, una máquina del tiempo, está llena de cosas que no es que aquí es, aquí vamos a encontrar el santo grial, Cuando Héctor pesaba 20 kilos menos, aquí era Héctor, Güey, no podría faltar, daeme, no mames, No, güey, no sabemos por qué agarró eso a ese decanes, men, ¿estás de acuerdo que el libro de Pantera podría haber agarrado más chicas más lindas? Pero bueno, pero a lo mejor se está burlando, ¿no? Porque la de arriba hasta parece como de mi bella genia, un pedo así, güey. De este lado, de este lado tenemos también a, bueno, a Michael Romeo, ¿y cómo se llama este güey? A Mick Thompson, que siempre están volteando a ver a Manuel, porque Manuel ensaya aquí, diciendo, toca bien estúpido, obviamente no le sale, güey, o sea, nada más los tiene aquí para amedrentarlos, exactamente, Exactamente, y algo muy chido, ¿dónde está, güey? ¿Dónde está nuestra firma en Chiapas? Ahí está atrás, ah, mira, fíjate, güey, fíjate, espérate, no grabes todo, güey, o sea, sigue grabando, pero ponen a punto, Daniel, aquí Eduardo, a ver si se ve, déjame ver, ahí está, Eduardo aquí es un mosquetero, aquí como que Héctor sacó su karma que quiere tener con Matrix, pero no le salió, güey, no le salió, güey, aquí a mí nada más me pusieron esto porque no sabían qué hacer conmigo, Manuel, aquí yo ya me empecé a debrayar, güey, porque estamos en una firma de autógrafos, déjame antes de llegar al punto importante, estamos en una firma de autógrafos en Chiapas, entonces llegó esta chica, Mesli, bueno, o algo así, se entiende, y estaba pasando la gente y de pronto, Mesli se fue, güey, entonces nos dejó esto y seguía pasando gente, bien chido la banda, pero pues güey, de pronto ya empiezas a debrayar un poco, entonces, bueno, aquí ya Manuel sacó su, bueno, yo más bien le dije, compadre, saca tu verdadera personalidad, güey, y es una flor, güey, imagínate, es lindo el, Sergio aquí es nuestro abuelo, de hecho nosotros le decimos a Sergio luego así, maneja el bastón, pero el más grande, obviamente, es Daniel Villarreal, güey, 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 a él le gusta a Mickey, güey, es como el pedo ese de los cruceros, güey, este, él se fue al crucero, güey, agarró, a Disney World, ve con Dan, güey, agarró buen precio en los cruceros, güey, y ya no se pudo quitar esa situación de la cabeza, güey, entonces, en el próximo disco de la próxima portada, güey, saldrá con su pedo acá, y de hecho eso ya trasciende a otros lados, güey, como por acá, güey, o sea, Daniel ya no se puede quitar las orejas, no se puede quitar las orejas de la cabeza, y Manuel tampoco se puede deshacer de su, de su flor, güey, no, digo, los demás somos un poco X, güey, pero estos dos güeyes realmente tienen mucha más actitud del día de ahora, güey, si los veían a Manuel con una flor y a Daniel con unas orejitas de Mickey Mouse, bueno, ya se prendieron, güey, entonces sígule, sí, no, hay muchas cosas que ver, pero quién sabe, qué lástima, bueno, este, ¿qué más hay? Cada quien, cada quien tiene una chica favorita, pues, hay muchas, o todas, mira, realmente, ok, esa, dos dicas, es enorme, mira, pero yo creo que la reina así, y por eso tiene, yo creo que el lugar de honor, güey, es este, sí, o sea, de hecho, fíjate, tiene una doble vista para mí, para motivarme, güey, aquí tenemos el otro lado, como no, espera, esto lo tengo que ver, Sí, güey, no, 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 es que no se ve desde acá, ah, no, sí, mira, no, es un efecto, güey, Irán Castillo es grande, güey, también acá atrás puedes ver, por ejemplo, güey, yo para que la Fuerza Rayos me acompañe todo el tiempo y le dé poder, poder, batería poderosa de Ágora, güey, me caxa, como no, güey, somos fans también acá de todo lo que es la cosa nuestra, güey, este, toda la onda capo, este, aquí hay algo muy importante, mafia, este, aquí está, por ejemplo, somos fans de Tony Soprano, como no, obviamente el más grande, Don Vito Corleone, y de ahí, pues, bueno, ya te vas extendiendo, pero estos dos son lo más grande para la banda, güey, más no te hay que enseñar algo más, güey. Ah, está muy cabrón, un día salió Spider-Man, güey, y nos dimos cuenta que Dan estaba haciendo publicidad de Spider-Man después de lo de las orejas, güey, está Spider-Man. Pero es como les decíamos, o sea, Daniel no se puede deshacer de ese pedo del crucero que agarró, güey, o sea, y bueno. Y bueno. Otros grandes, otros. Esto es grandísimo, este, este postre es como de los más representativos de la banda, o sea, cuando nos invitaron al Maiden Fest, estaban Maiden, Atreyu, Carcas, Morbid Angel, Lon and Harris y, y, y nosotros. Y atrás, este otro también muy chingón, güey. Que es el de, el de Monty Crew. Yeah. Cuando también nos invitaron ahí que estuvimos la cuca y nosotros, también estuvo de huevos. Y ahí, ah, hay un chingo, güey, o sea, aquí está el, 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 bueno, cuando fue el, ah, este concierto, el 10 de agosto del 2007, fue muy importante porque fue el, el regreso de la banda a los escenarios después del, del, del madrazo que nos dimos. Y estuvo súper chido porque también en ese concierto fue cuando Toñito Ruiz echó el jam, que lo pueden ver en el canal de YouTube, con nosotros, palomeó con nosotros ese día y, bueno, nos, nos, nos acompañaron nuestros carnales de Guadalajara, los Fan and Hate, que no sé si siguen tocando, espero que sí. Sí, pero no, ya están armando un nuevo disco. Toca un poca madre. O sea, Daniel está muy enterado del underground, no sé qué te pasa, güey. Sí, no, sí, no, que son super brothers. Y bueno, ahí, ahí es mi, va. Esta, esta, esta publicidad fue la primera que salió cuando éramos hijos de nadie, güey, realmente, güey. Este, salió en los Tower Records nada más y fue la primera tienda en donde pudimos estar como que un poquito más en el spot. Esta siguiente es cuando fue el showcase, por primera vez ya la banda ya como que tenía un poquito más de entrada en algunas tiendas, cosas así. Y por ejemplo, este está muy cagado, güey. Estas son bocetos de lo que fue la portada de, de Zona de Silencio. Esta, por ejemplo, este, pues bueno, estaba el señor contra unas boclas, más o menos de ahí venía el, el, la idea. Y por ejemplo, este ya es un boceto más, más final. Chansey no se ve con la cámara, pero aquí, el Ruko, güey. O, ¿cómo se llama? Ivker. Cometió un rojo medio bang, dog, ¿no? Sí. Entonces, o sea, Nat, Nat decidió, güey, chinga su madre, voy a poner sangre y la, y la oreja aquí, güey. Obviamente la banda no toca gore metal, güey, entonces lo, lo abrimos un poco con esa idea, güey. Pero bueno, aquí ya está como que más aterrizado. Ni porno-gore. Ajá, sí, ni el porno, puta, porno-gore. Si pueden escuchar porno-gore, tenemos una banda aquí, ahora sí que interno, muy underground. Van a ver el video próximamente de la banda. Oh, David Trick. Trick. Y yo, no participo yo, güey, por lo tanto me vale madre, tampoco Daniel. Pero es una banda divertida y entretenida, güey. Pero bueno, eh, ¿qué más? De los posters, este ya es el, el poster oficial que estamos manejando ahorita. El que estamos manejando, el de línea y este, bueno, lo hizo, hay que presumir, lo diseñó el NAT. Y le quedó poca madre, güey. Las fotos son de los conciertos de Maiden y de Motley Crue. Y esta foto, la de abajo, es de... ¿Esta es de Motley Crue? Sí, ¿verdad? Esa es de Motley Crue, en el Palacio de los Deportes. Bueno, pero se ve chingón. Sí, está de huevo. Y para los chistositos, güey, que creen que yo salgo en el poster del Vive Latino 2008, güey. Váyanse a la chingada, güey. Ya vi dos, tres comentarios. Ah, ¿qué hace Lalo en brazos de la señora? A la chingada, güey. Y si para eso vamos, entonces Manuel me está cargando. ¿Estamos claros, güey? O sea, aquí está Sergio, también podríamos hablar, güey. O sea... Podrían pintar a un Mickey por acá atrás, güey. Así es. Se supone que yo soy las últimas cuatro niñas de rojo. Yo soy todas esas cosas, güey. Todas podrían tener este... No, creo que no, güey. Tú nada más eres... De hecho, Daniel no está aquí, güey. Se fue a su crucero. A mí ya estás muy chido, güey. Esta fue una caricatura. Ah, no mames. Déjame me hacer con la luz para que la veas. Es una caricatura que nos hicieron. Oaxaca. Oaxaca. Aquí se ve. Es del crédito. Así que, ¿sabes qué? Haz punta para acá porque están muy charolazos. Pero, ¿sabes qué? Hay que también darle un poco de... Todo esto lo estás editando, ¿verdad? O sea, no maches. Mira. Espera, ¿cómo se llama nuestro compadre? Agur... ¿Se llama Mauricio Ruiz? Ajá. ¿Algo así? Ah, Mauricio. Sí, sí, Mauricio. Sí, sí, sí. Aquí está Daniel. A mí me gusta Mickey. Yo. Y el Nat con una cara de... ¿Qué chingados hago aquí? El abuelo que es medio sin, ¿no? Sergio. ¿Qué parece más bien un Furby, más? Y bueno, con una siempre sonrisa en la cara. ¿Qué chingados? Max y Luis de Oaxaca. Max y Luis. Max, Max, Max y no me... ¿Sabes qué está cabrón? De que se clavó bien chido. Por ejemplo, si agarró la vestimenta de como realmente nos vestimos. O sea, Nat de verdad tiene... La playera de Estrella. La playera de Dragon Ball, güey. Muy usada también. Muy usada. Por ejemplo, Manuel sí sale con el pedo aquí de la camisita. Es súper chido. De hecho, si alcanzas a ver, la guitarra dice Yamaha, güey. Está poca madre. Por ejemplo, Sergio también. Sergio es mucho de jeans con Converse. Y también tiene esta playera, güey. También la guitarra es la guitarra que utiliza Sergio, güey. En mi caso, igual, con mi camisa ahí medio mordisqueada como un tiburón, güey. Y el bajo sí es el espectro. Entonces, no, está cabrón. Está poca madre. De eso se trata este rock o bueno. Esta es la vulcanizadora. Una última cosa que es muy importante que te mencione, David. Generalmente las bandas cuando les dan su primer disco de platino, ¿qué hacen? Las pegan en un mural que hace Ágora. Miren nomás. Así está. ¿Cómo no? No, señores. No nos importan las ventas. Ya tenemos los carros, man. Bueno, también este Yamaha es bueno, ¿no? ¿El qué? El Yamaha es muy... Este postre lo da, ¿no? Muy muy chido. Muy famoso postre. A ver, quiero que me cuenten la historia de este... De lo que se ha dicho de este postre. Lo que se ha dicho es que yo no toco ahí. Bueno, sí. Estaba con nosotros otro guitarrista que se llamaba Big Show. ¿Quién sabe quién es ese güey gordo de bigote que está ahí? Ya no sabemos quién es. Ese güey ya no existe. Se parece un poco a ti, güey. Pero no, ¿verdad? Esta fue como la primera publicidad que... Grande que hizo Yamaha con nosotros y... Beisty y Mercy. ¡Eh! ¡Ay, Yamaha! ¡Yamaha! Por este lado también ya tenemos... Un pergunto que tú ya lo viste, David. Pero ya dos, tres personas se han visto ahí en canales que están viendo el bombo de la banda. Para atrás, David. Acá, ¿no? De este lado. De hecho, esta bataca se pidió morada exclusivamente por este hijo de su pinche padre, güey. La neta, muy fan de él. De hecho, se está tratando de hacer algo medio custom en algunas cosas. Hasta los moflers que agarran los platos y todo, que sean verdes. Estamos buscando más. Puro moflero. Poco a poco ir haciendo una bataca más temática acerca del Joker. Lo que sí es que... ¿Es personal lo del Joker? Sí, claro. Me encanta. Me encanta. Y cada vez me he clavado más leyendo de él. Muy buen personaje. Muy interesante. De hecho, es el cabrón. No sé qué Lex Luthor ni qué la chingada, güey. Este es el de a de veras, güey. Y, este... Y, digo, la onda es que poco a poco se está construyendo la bataca en base a este, ¿no? A este personaje. Y, este... Y, pues, bueno, pues Yamaha se portó súper chido. Me pudieron conseguir el color. Este... Y estamos viendo con algunas nuevas opciones de patrocinio que pronto ya estaremos ahí avisando. El kit va a quedar muy completo. Y lo que sí, pues, también no estaría muy chido que la bataca se viera bien. Y no sonara tan chido. Entonces, la van a escuchar en el disco, créanme. La primera vez que... ¿Cómo va a tocar otro baterista? ¿Va a sonar muy bien? Sí, bien, bien. De hecho, sí. O sea, Batman va a tocar. Sí. O sea... O sea, no, pero sí, la neta, la bataca está tronando chido. Y, pues, bueno, es un tributo. ¿Qué más podríamos encontrar aquí, güey? Esta fue una sesión de... Nosotros toda la vida, güey. Que nada más le gusta a Manuel, güey. No, no es cierto. No, así nos gusta toda la banda. Y, este... Esta fue una sesión de la Rolling Stone que nos hicieron ellos. Y, este... De hecho, esta y otras fotos, la neta, nos han servido mucho. La neta es una revista que ha apoyado bien chido a... A la banda y nos ha permitido abrirnos más espacio con... En muchos, muchos, muchos lugares, ¿no? ¿Qué más podríamos encontrar? No sé, David. Es que... Bueno, tú ya subiste un video de un ratón, güey. O sea, luego aquí tenemos situaciones... Rockeras, güey. O sea, no vamos a hablar de falta de higiene. No vamos a hablar de absolutamente nada, güey. No, hombre. ¿Qué es la higiene, güey? Estamos hablando de rock and roll, güey. Bueno, luego... Por algún motivo tenemos... Yo creo que es la cocina arriba o algo así de aquí del... El cuarto de ensayo. Y luego... Como que los bichos como que se vienen acá a darse el rol por acá. Pero... Pero hemos podido controlarlo, güey. Este... ¿Qué más te podría mostrar? Allí hay una calabaza. Ah, esta calabaza, güey. Es grande, güey. Fue el primer concierto de la banda que realmente... Pues trascendió. Fue cuando le abrimos a Halloween. Sí, te lo juro, güey. Y se compró la calabaza, güey. Y nos lo firmó el... Michael Wacat. Michael Wacat y... Y este... El bajero... No, no, no. Este... Kraspoff. Mar... 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 Algo así. Sí, sí, sí. Pero de hecho fue cuando toda la alineación estaba chida. Estaba... Andy Davis. Andy Davis. Uli Kush. O sea, estaban todavía buena alineación. Y de todas maneras, ahorita Master Plan, ¿se llama cómo se llama el otro proyecto? Sí, que no sé si funciona. Pero sonaba bien, güey. Entonces, digo, o sea, si realmente le empiezas a escarbar en todo el cuarto vas a encontrarte un chingo de cosas bien chidas. Bueno, no sé si chidas para ustedes, pero para la banda significan un chingo de madres. Ah. Y este... Y Daniel se acaba de acordar de algo. ¿Qué cosa? Algo muy... Algo que está muy cabrón, güey. Esto que ustedes ven aquí... Digo, no lo alcanzan a percibir, pero estas son las rolas del nuevo disco, güey. ¡Au! Ya. Obviamente con nombres... Nombres... Obviamente. Son los nombres... Exacto. Ah, cuenta eso. Cuéntalo de los nombres. Bueno, cada uno tiene tu historia, güey. O sea... Podríamos hablar de El Profesor Regresa a Clases. Esa rola, de hecho, es el sencillo, ¿no? El Profesor Regresa a Clases es el sencillo. Pero el pedo es que estábamos en Cuernavaca, este... Se regresó a México y este... Porque tenía que dar clases. Héctor, siempre un caballero responsable. El profesor es Héctor. Sí. Él. Y este... Y ese día, en su nombre, güey, salió esa idea. Y en su nombre le decidimos poner El Profesor Regresa a Clases. ¿Ya dijeron el nombre oficial? ¿Todavía no? No. No. Ok. Entonces, así lo dejamos. ¿Ya no quiero tomar? Bueno, es muy claro, güey. O sea, si estás 15 días y de pronto llegas así, como... Estúpido, así a los 3 días. Ay, güey, se me va a acabar la oportunidad de tomar, güey. Pues al cuarto día de pronto dices... Es un poco más difícil. Entonces, esa rola se llamó Ya no quiero tomar. De hecho, Ya no quiero tomar, güey. Es una... Gracias. Es una rola que, bueno, a mí en lo personal me encanta. Es pesada, es rápida. O sea, de hecho, podríamos hablar de eso, compadre. Ya no quiero tomar. Fue motivo de que Manuel y yo estuviéramos dos horas, ¿no, Daniel? Daniel se afletó toda la conversación así. No, se ha aventado muchas. Bueno, pero bueno, de esa rola estábamos comiendo acá buena onda. Mariscos. Mariscos allá en Cuernavaca. ¡Ajuevo, mal copió, Fran! No, yo mal copié, güey. Yo mal copié. Bueno, y la cosa es que yo no quería tocar esa rola. O sea, ellos... O sea, ahora sí que me acol... Yo no quería tocarla. Es una rola que ya traía más armada. En Cuernavaca más o menos sucedieron ideas, pero ya la traía más masticada. No es así, sino hasta acá, ya cuando regresamos de Cuernavaca, que empezamos a aterrizar todas las ideas. Y realmente me sorprendió lo que pudo dar la canción. Entonces, escuchen, ya no quiero tomar. Es una rola que... A ver, a ver, échame de cabeza. No, 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 échame de cabeza. No te para las bandas cuando tengan juntas de producción y negocien todas sus ondas. No lo hagan con alcohol, güey. Es muy mala idea. Pero no hay pedo, si el güey lo querías agarrar, o sea, el chungo este güey andaba dur y dur. Pero con los mariachis, ¡ah! Entonces no hay pedo. Había dos por uno. Déjame ver de otra. Wok, por ejemplo, Wok es otra rola. Tú te... que Wok se llama Wok porque la primera vez que hicimos la pista, este, Daniel grabó con un bajo que tengo yo que suena del culo. O sea, muy mal. Que fue el bajo con el que se hicieron todos los demos de Zona. Así es. Y se grabó el segundo pasado. Pero la onda es que Wok... No sé si han visto el programa. Esto está muy clavado, pero vale madre. Tú ya editas. Lo de Wok, hay un programa de World Cup Channel que se llama Wok y que sale un gordito hispano-japonés. Es una combinación un poco rara. ¿Se está acabando algo? No. La pila. La pila. Ok. Este... Entonces no se le entiende nada cuando te explica. Es lo mismo que pasaba con el bajo. Cuando lo grabó, wey, no sonaba absolutamente nada. Es una rola que nos costó... Tres años. Lo que quitamos, pusimos... Fueron tres años de estar metiéndola... metiéndole y quitándole. Pero pues creo que es una rola que va a estar chida. En uno de los videos que están dedicados ahí en YouTube está un fragmento de la canción. Así es. Creo que en el de Conor Acá, ¿no? Sí, puede estar muy bien esa rola, pero sí es una rola que costó un poquito más de trabajo desarrollarla.